Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, ya brindó el calendario de inmunización a desarrollarse para este sábado. Managua y Chinandega son los departamentos donde estarán aplicando las segundas dosis de vacunas Sputnik a personas mayores de 50 años. Tenemos también la vacunación, avanzando en la vacunación mañana sábado en el Distrito 3, Hospital Berta Calderón a las 8, segundas dosis, en el Manolo a las 9, segundas, en Corinto, en el Hospital Primario José Yendel a las 7, segundas, en Chichigalpa, segundas a las 7, en el Hospital Primario Comandante Tomás, en Chichigalpa también, segundas a las 7, en el Hospital, o la Casa de Necesidades Especiales, en Chinandega, en el municipio de Chinandega, el Centro de Salud General Sandino a las 8, segundas, Auditorio Silais a las 8, Casa para Personas con Necesidades Especiales a las 8, todo esto en el municipio de Chinandega, también Centro de Salud Roberto Cortés, puesto de salud 12 de septiembre, Chinandega también, Instituto de Medicina Natural, son segundas dosis y todas a las 8 de la mañana. En Chinandega había 15 de julio, Parqueo del Silais, Centro de Salud José Rubí, segundas dosis a las 8 de la mañana, y en el Viejo, puesto de salud Esquipula, segundas dosis a las 8 y Hospital Primario Teodoroquín a las 8. Con respecto al lunes, Managua y Madrid, serán los departamentos donde se estará inoculando con la segunda dosis de la vacuna de fabricación rusa. La jornada intensa de vacunación protectora, voluntaria, en Managua y en Occidente, y el día lunes, aquí en Managua también, en el Berta Calderón, a las 8, segunda dosis policlínico de Iranía a las 9, segunda dosis, y también estamos en Somoto, en Consulta Externa Hospital Juan Antonio Brenes y la Clínica Médica Previsional. Todos los días, jornadas intensas de vacunación protectora, y todos los días avances también en los programas que son cotidianos, que promueven el cuido responsable de nuestra salud, de esa conciencia en la que crecemos, en la que avanzamos, cada día, gracias a Dios, conciencia de responsabilidad ciudadana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.